que tal amigos como estáis bienvenidos a el luis quichano y bueno pues estamos aquí en agosto 8 del 8 de 2000 no 28 todavía no bueno pues nada seguimos en en agosto de vacaciones haciendo sillas y demás y nada simplemente hago este este pequeño vídeo para para recordar pues estoy vivo que estoy aquí que estoy haciendo cosas y nada estoy tranquilamente tirado la bartola arreglando la casita y haciendo cositas y nada sobre todo pasando las vacaciones que es lo importante arreglar las cosas y demás y eso y bueno pues los que me sigáis por redes sociales veréis que estoy un poquito más activo en lo que sé cosas de lo que me tengáis en los círculos más más cerrados ya veréis más activo y demás bueno pues nada bueno ya sé que murió mucha gente en el parque hablando de cine bueno ya sabéis que van a sacar una película de jurassic no sé si será jurassic world o una precuela jurassic park no tenemos ni idea pero va a estar muy bien y luego también en otra cosa que salió era que donde donde júnior e robert donde júnior había dijo que iba a aparecer en como doctor doom de en la película de nueva de los vengadores efectivamente ahora estaba ahí viendo la la información para tenerla más más clarita no así que nada ya he visto alguno de el casting de la película de marvel la próxima película de marvel y parece que va estar bien luego también está la película de wolverine y de de azul de azul 3 o como se llame de azul 3 de al put de al hay dios mío que no me sale de azul y volverán y la verdad es que tengo ganas de verla creo que se marvel ha perdido un poquito de fuego no sé un poquito pero bueno en esta película parece que promete estar bien vamos a ver si si la vemos y la película está bien no así que nada eso por una parte y luego de jueguecitos juegos que estoy jugando además a ver que vea bueno pues he empezado con dishonored que es un juego de bueno no sabría decir de que de cuándo es otra vez entero que me entero en la verdad Dishonored Dishonored vale bueno Dishonored es un juego del que le han puesto un montón una valoración bueno tú sabes es un juego de del año fíjate fíjate arcane betesa estudios y salió en 2012 pero yo no sé cómo me acuerdo que estaba en un foro me lo regalaron y ahora digo pues mira ahora es el momento de empezar a jugarlo y la verdad es que este es chulo porque es de sigilo de de hay trampas hay cosas así muy chulas y también ahora que lo estoy recordando ya hablando de sigilo y eso de debería seguir con el metal gear solid 5 el ground zeroes ese juego lo dejado un poco ahí tirado y debería seguir jugando luego hay otros juegos que deben cuando juego deben cuando juego bueno ya visteis que jugué hacerle son cero que tendría que jugar más Rides of the Tomb Raider 20 years celebration es verdad que algunos de vosotros me habéis dicho que queréis ver gameplays pero ya por circunstancias personales no puedo subir los gameplays Bueno ya os contaré Bueno pues no tengo tiempo vamos Bueno 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 el otro día Subí A mi facebook personal Osea Cosas de amigos y demás Un video que hice con inteligencia artificial de Bueno Cogí la voz Una voz de una persona Ya no está en Bueno Una voz Y Y la Y con una Con character punto ahí La La cloné Y el resultado era Asombroso Asombroso Bueno Bueno es una cosa Que he hecho yo personalmente Una persona Muy allegada Y eso Y No está Osea no está en este mundo Ya Partió Pero bueno hice Esa especie de No sé De homenaje Clonando su voz Y haciendo que hablara para mi O hablando conmigo Y bueno De ahí surtió Un Una especie de De Yo que sé La gente diciendo Bueno es un homenaje Si pero recuerda Que esa voz Osea Esa inteligencia artificial De esa persona que se ha ido Esa persona No está abandonado Esa persona Te No Ese espíritu que está No sé cómo explicarlo Bueno de Que no Que no me ha abandonado Que 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 no tiene que ser Porque Porque tiene Porque tiene que ser artificial Si Es No Espiritual Yo que sé No sé Un rollo ahí Total Que la aplicación Charakter ahí Si la buscáis en Google O lo que sea Es como Como su uno Pero para Osea Con 20 segundos Que tengáis De una persona Ya podéis hacer Un chatbot Lo entrenáis un poco Y ya tenéis un chatbot Con la voz Que queráis Con mi chat Con mi voz Podéis hacer un chatbot No No lo hagáis No lo hagáis Conmigo Me da vergüenza Bueno total Que Impresionante Osea Cogí 20 segundos De la voz De esta persona Y fue Impresionante Los resultados La gente Diciéndome que Los pelos de punta Vamos Una cosa Espeluznante Y a la vez Impresionante ¿No? Bueno Total Ay Que cosas Bueno total Luis que está haciendo todo el día Luis que está haciendo todo el día Vamos a ver Viendo series Que he visto Por ejemplo La de Eric No sé si os suena la película de Bueno película Si La miniserie de Eric Bueno Con Con el Con el este Lo diré Ay No me salen Bueno tiene un nombre muy extraño Es el El mismo de Doctor Strange Pero haciendo de 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 tío Que se lleva la pinza De alcohólico Que Bueno no No voy a hacer spoiler Y es una Una miniserie Espectacular Vamos Os la recomiendo Eric En Netflix ¿Vale? Y ¿Qué más? Limpiando la casa Carado por tres Y Y Todas las cosas que Que se pueden hacer ¿No? Salir lo máximo posible Sacar Al perrete que está aquí Que ahí está Durmiendo a la bartala Y Y poco más Yo que sé Al día Viendo las noticias Que salen En internet En el internet Y Mirando las redes sociales Y poco más ¿No? Y yo que sé Algunas veces Voy a la piscina A veces voy a Yo que sé A Yo que sé A dar una A dar una vuelta Con amigos Yo que sé Lo que se encarte Lo que se encarte Así que eso Eso es lo que estamos haciendo En este veranito De 2024 Que Ya está llegando Casi a su fin No sé qué está pasando Con el tiempo El tiempo está medio loco Yo lo único que pido Que el 12 de octubre No llueva Que es la magna La magna De Ya sabéis Que soy un poco Capillita O sea No soy de De Coco y huevo Pero me gusta Grabar la Semana Santa Y tal Para algunas personas Algunos Alguna gente del canal Que le gusta la Semana Santa También Y La magna Sería espectacular De grabarla Eh Imaginado Todos los pasos de Jerez Saliendo Todos los palios de Jerez Saliendo En procesión ¿No? Pues Así que eso sería Espectacular grabarlo ¿No? Vamos a ver si el 12 de octubre No llueve Como ha llevado toda la Semana Santa Ay Ay Que miedo me da Con el tiempo El cambio climático Este loco Ay Bueno Señoras y señores Pues no Entretengo más Porque ya Esto es Entretener tonto Vamos a seguir Vamos a Tengo que Me gustaría también Hacer un montón de cosas De volver a retomar A hacer los cómics Que hacía tiempo Que no los Hace mucho tiempo Que no los hago Eh También Yo que sé Tengo ahí Un montón de discos duros De cosas antiguas Que quiero ver Eh Las consolas también Algunos juegos Que tengo antiguos Jugarlos Y ¿Qué más iba a decir? También 10.000 millones de cosas Que tengo pendientes Total Que estoy ahí Pendiente en ello ¿Vale? Así que nada Un saludo Buenos días Buenas noches Depende donde estéis Y hasta luego Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.